Los tutoriales de dibujo de YouTube, primero dibujas un círculo, la nariz, la boca y los ojos, como tú puedas. Adivina qué personaje es, tiene orejas, dos garras, mucho pelaje rojo, unos bigotitos y mucha panza. Hasta este punto parece que me estoy dibujando a mí, pero tú adivinarás cuál es. Un collar de los 2000, cejas y una cola esponjosa. Le ponemos mucho pelo de diferentes tonos, color vino y naranja. Este tutorial está siendo un éxito. Y puedes estar 100% seguro que tu resultado será este. ¡Tarán! Sí, te voy a enseñar a dibujar en YouTube.